Es un balance positivo en entendido que el área metropolitana ha tomado las medidas específicas en torno obviamente a las causas del problema de calidad del aire, el material particulado que se desprende allí en la ciudad de Medellín, que por situación geomorfológica, como una materia, pues tiene unas condiciones distintas al resto del país. Allí han evaluado las fuentes móviles y las fuentes fijas, viendo obviamente que hay que tomar restricciones en las fuentes móviles, que son las que más material particulado está nuevamente produciendo. En este escenario, yo creo que las autoridades de Medellín y el Valle de Aburrá han tomado las medidas necesarias, pertinentes, para disminuir realmente las concentraciones, por eso no se han vuelto a crear las alertas y el resultado es palpable. Sin embargo, el trabajo sigue, no es simplemente lo que hemos venido haciendo con las fuentes móviles, pero el trabajo sigue en concordancia y en trabajo articulado con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas para las Fuentes Móviles y obviamente también el Ministerio de Ambiente, que hemos venido en las mesas de trabajo en conjunto y permanentes con el fin de estar evaluando, monitoreando y evitar que se vuelva a presentar una emergencia o una alerta como la que se presentó en la ciudad de Medellín días pasados. Así que seguiremos en esa dinámica y creo que el Valle de Aburrá y la alcaldía han hecho la tarea pertinente para poder realmente disminuir el problema y seguir trabajando en el futuro con diferentes entidades como EPM, con el Ecopetrol para mejorar las condiciones del combustible y EPM que va a tener un trabajo de modelo o piloto con el fin de traer vehículos articulados, el cambiar de combustibles fósiles a gas natural a los vehículos, entre otras cosas que están haciendo en el Valle de Aburrá. Los retos son muchos, es que es un tema permanente y dinámico, es un tema que siempre tendrá que mejorar, o sea, es sensible a mejorar, disminuir la concentración de material particulado en el Valle de Aburrá y yo creo que ellos están en esa dinámica que son trabajos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo pues obviamente ha habido unas restricciones que han dado resultados para que se quiten las alertas que tenían en un momento determinado. A mediano plazo es la transformación nuevamente del combustible de los vehículos con otras fuentes diferentes de energías, energías renovables, las fuentes móviles también y fijas tendrán también un cambio específico en ese tema. Y largo plazo obviamente pues es cómo se desarrolle el manejo de energías renovables y el manejo también de la cultura ciudadana que es tan importante.